Por la llave del hogar de tu corazón ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenito? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenito? Cuando mil veces te dije que lo quejó contigo y amó Con otras y con vosotros, con otras y con vosotros ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenito? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenito? Cuando mil veces te dije que lo quejó contigo y amó Con otras y con vosotros, con otras y con vosotros